Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy son sobre unas compritas de Primor, porque hice un vlog de sobre compras y demás, que por cierto, antes que me desvíe del tema, tengo dos vídeos que subir. Uno es sobre mi experiencia de los piercings y demás, que una de ustedes me lo pidió, y otro es un vlog, que son dos días de vlog. Bueno, entonces, como esto lo voy a subir hoy, es lunes, pero mañana lo vais a tener que el martes, pues, ¿cuál quieres que suba? ¿Si el vlog o el de los piercings? Así que por supuesto, y dejármelo abajo en los comentarios, para yo subirlo uno antes que el otro. Y bueno, que eso es que mis compritas son de Primor, y la verdad es que están muy muy bien. ¿Cómo me... me has visto los sitios en el cártelo? Y bueno, pues de las compritas de Primor, por menos de 10 euros, la verdad es que está muy bien, y tenía muchas ganas de probar algunas de estos productos. Y así que, antes de empezar con el vídeo, voy a saludar a Paula, que siempre me lo pide, que le salude, que le mande un saludo, y muchas veces te mando yo... Y nunca me acuerdo, porque me lo dice por Snapchat, y se me va la pinza, se me va la pinza. Y bueno, que eso que nada, que muchísimas gracias por verme, Paula, y que ya, sí que sí, empezamos con el vídeo. Lo primero de todo que me compré fue el champú de cebolla de barbaria, porque tenía muchísimas ganas. Lo vi de una blogger, que abajo en la cajita hay información, y voy a dejar, y su de eso. Y dijo que en tres semanas puse una foto de antes de tres semanas, después de tres semanas, y es verdad que parecía que le había crecido un poco el pelo. Y yo, pues claro, yo ya sabéis cómo sé con el pelo, y no dudé, y fue a comprarlo. Lo mejor de todo es un tipo morado, hoy lo acabo de probar, porque me acabo de lavar el pelo. Yo lo compré el sábado, y pues hoy me lo he lavado del pelo. Y huele... Me recuerda a unos productos que tengo yo, que de qué marca son, que son... En amarillo... Bueno, pero es que os dejo una foto porque no me acuerdo con esto. Pues huele igual. Me encanta, yo ahora la acabo de probar, la verdad es que va bastante bien. A ver, que no es que te ponga el pelo como un muáspero ni nada, al revés está muy bien. Y pues me lo compré, porque fui a buscarlo en varios primores, como el primor de mi pueblo, y no había. Y por fin lo encontré, y costaba... 12,35. Después también, este, este, este gel de cuerpo, lo llevo repitiendo mucho tiempo. Trae nada más 650 mililitros, y es un poco caro. Caro en el sentido de, por ejemplo, en el mercado uno un litro o un euro. Pero cuesta unos 70, y huele bien, madre mía. Es que me encanta el olor, y el olor se te queda en la piel, y la verdad es que me gusta bastante de la toca. Y os lo recomiendo que lo pruebe, y yo es que tengo que goler bien, como ya también me ofrecien por los olores. Y este me encanta, porque antes me encanta, y te deja la piel también muy suavecita. Después empezamos ya por cosas así que me gustan más. Y me compré esta mascarilla de aquí, que no la había visto, no en primor ni nada, pero se la vi a Decita Channel. Y yo la que utilizo es una que como en uno de mis vídeos salió y demás, es una arcilla verde, pero de la alboristería, que tú lo tienes que hacer con unos polvos, con agua, en fin, todo natural. Y quieren ponerte a salir de más un poco coñazo. Entonces pues me compré esta de aquí, todavía no la he probado, de Beauty Formals. Y pues no sé cómo irá, y costaba unos cincuenta. Después también me compré esta paletita, ¿qué? De la marca Vivo, que trae estos tres colores de ahí. Y la verdad es que me encanta, y el abierto tiene todavía ahí la cinta de precinto, digamos, el fixo. Todavía lo tiene ahí. Pero es esta de aquí, y me encanta. Y lo mejor de todo es que costó un euro. A ver, ¿por qué me encanta? Por los colores que son así como un cookie. Y yo digo, ¿por un euro? No sé, estará mejor, estará peor, pero yo me la tenía que llevar. Y después también me compré este rímel de aquí, que todavía no lo he estrenado, que es de la marca esta de aquí, yo no la voy a pronunciar. Y la verdad es que no sé cómo mirar, costaba dos euros. Es de volumen, una máscara supongo normal y corriente, pero no sé. La vi así y me llamó la atención y yo digo, me la tengo que llevar, me la tengo que llevar. Y pues me compré este de aquí. Y por último, me compré este pintalabio de aquí, que es de también de la marca Vipo. Y me encanta, lo acabo de estrenar ahora, ¿vale? Lo acabo de abrir ahora. Mira, para que lo veáis. Lo he abierto para ustedes, para ponerme mona en YouTube. Y porque tenía muchas ganas. Porque yo digo, me lo compré el sábado, no lo voy a estrenar todavía. Y yo pues claro, digo, hoy es la ocasión para probarlo, porque si no cuando no lo he probado, lo he dejado ahí, que se me ponga mal. No, hoy. Y es así, y se sube por aquí así. Y no sé, hoy es mi de esas, pero con la minta. Y este es muy parecido, o lo voy a enseñar, mirad, es este color de aquí, el que yo voy a borrar los labios. Es muy cremoso, eso sí. Y este es muy parecido a este de lo de Wet n Wild, que es este de aquí. No sé si enfocará. Y os voy a hacer que os lo apretáis. Es muy, muy parecido. Este es que, como ya esto lo he apretado más. Pero si os fijáis, son tonos muy semejantes. Yo con este me di unas pequeñas más patadas, la verdad es que se me quedan más, como el que llevo ahora. Pero es muy, muy parecido. Y me costó un euro. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy de mis compitas. Ya tenía muchas ganas, porque esto es de las compritas que yo hago ahora. Pero es que como yo tengo un primor al lado de mi casa, porque es que está a 20 pasos de mi casa, pues yo siempre estoy picoteando. Pero siempre nos puedo enseñar un vídeo. Lo que estoy escuchando es que lo es que me ha cogido el papel del pintado y no sé qué sabor, le está apagando, le está moriendo. Y claro, bueno, el otro tercero que siempre estoy picoteando cosas, pero no me voy a hacer un vídeo lo mismo para tres cosas que me compres. Y como me habías dicho esto y me habías dicho que sí, esto es lo otro, pues yo lo he subido. Y nada, os aconsejo que el gel lo probéis, que este ya es mi segundo o tercero bote que gasto, y huele súper bien. Y la demás cosita la verdad es que está muy bien. El pintalabio, la acabo de estrenar, pero no sé, me gusta como me deja el labio. No sé. ¿Qué me ha gustado? Y voy a ir por más, porque este me lo compré yo en La Cañada y en mi pueblo todavía no venía esta marca. ¿Por qué? No sé. Y entonces pues ya iré yo, porque había más tonos y tengo que ir a por ellos, porque por un euro. Y nada, que no me enrollo, que por favor en los comentarios dejenme si queréis ir al blog o en mi experiencia con los piercings. Y nada, espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. ¡Adiós! ¡Adiós!